Hoy te esperaré Hoy te esperará Este reducto de marfil y de hueso que soy Me hiciste un gran favor Oh, nadie ha dado un paso por mí Yo era una luz enterrada Con puñados de calor Y si estoy solo esta vez No es casualidad Morir por ti Sería un lento y bello final Y no regresarás A mi corazón Morir por ti Sería un ambicioso final Hoy te esperaré Oh, dime, dime a mí quién soy, quién soy Y en el oscuroso portal Señor, mi suerte a ti Pudo cambiar Pero te extraña que excita de nuevo tu amor Hoy te esperaré Si dime, dime a mí quién soy, qué soy Y puedo comprender Que nunca confesarás tu error Aquella noche enferma Era normal Y si estoy solo esta vez No es casualidad Morir por ti Sería un lento y bello final Y no regresarás A mi corazón A mi corazón Morir por ti Sería un ambicioso final Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará